A 136 años del natalicio de Francisco Gómez Toro Panchito, en el sitio donde viera la luz en la Reforma Jatibonico, la juventud del territorio y vecinos de la comunidad rindieron merecido tributo al cuarto hijo del generalísimo Máximo Gómez Báez en un acto político-cultural presidido por Eusebio Juan Irion Dovera, primer secretario del partido en el municipio. La ocasión fue propicia para hacer entrega del carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de jóvenes destacados en el estudio y otras tareas. Al hacer las conclusiones de la ceremonia, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la provincia se refirió al legado que dejó Panchito a toda la juventud cubana. Es una figura insignia de nuestra organización, la cual es heredera del legado patriótico de las luchas, con el alto compromiso de seguir fomentando el espíritu de verdaderos revolucionarios como Panchito. Agregó además que la juventud lo recordará con admiración y respeto por constituir un ejemplo de altruismo al servicio de nuestra patria por la independencia. En Jatibonico, Ana Miriam Cabrera, Noticiario En Marcha. Gracias. 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 Gracias.